Jesús Carrascal se dedicaba al trabajo de la tonería en el barrio La Esperanza. Desde la edad de 17 años, este oficio le permitió sacar a su familia adelante y hacerse responsable de las necesidades en su hogar. Su señora madre, su esposa, hermanos y sus hijos, quienes hoy lo recuerdan como una persona trabajadora y social. Él siempre ha sido latonero, siempre, siempre, siempre. De la mayoría ya, después que él aprendió su arte, montó su propio taller y siguió trabajando él solo. Cada día se esforzaba más por darle su mejor futuro, tanto a él como a su esposo, a su mamá. Y mira lo que fue con las circunstancias de la vida. Su señora madre reconoce la cercanía de su hijo con la comunidad de vecinos del sector que lo recuerdan como una persona muy solidaria y que además no le importaba a quien le pedía una ayuda, él de inmediato solucionaba la situación. Cualquiera llegaba domingo, le decía, ve, me enredaño el carro, tráigalo, aquí lo arreglamos. Y así, todo lo mejor, todo el barrio lo quiere, todo el barrio lo llora, todo el barrio está dolorido por esa muerte. ¿Es que él nació aquí? Él nació aquí y aquí se crió. Él se casó faltando, teniendo 24 años. Y él le dijo a la mujer, a la esposa antes de casarse, yo me caso, pero me voy a poner mi mamá. Si le gusta así, bueno, no, no. Entonces ella dijo que sí. Y eso tienen treinta y pico de años de estar aquí conmigo. Aquí han vivido, aquí han comido, aquí hemos arreglado y hemos hecho lo que hay por manos de él. La gente, ni a mí, 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 ni a mí. Un hombre muy correcto en su vida, muy honrado. Todo el mundo está dolorido por esa muerte de ese hijo. Una persona dedicada a sus labores en el barrio La Esperanza, amigo de la gente. Hoy lo lloran sus vecinos y quienes pudieron conocer en él las cualidades que tenía como persona.